Hola mi gente bonita, miren, pues todavía estamos aquí en Mezcala de la Asunción y bueno, como parte del recorrido que estamos haciendo para promotor cultural de los pueblos de Jalisco y para conocer Jalisco, pues el día de hoy hacen una celebración por las fiestas, ¿verdad? Y algo muy importante que nos llamó la atención es la bendición de varas, pero miren, aquí está nuestro amigo José Luis, ¿verdad? que nos va a explicar un poquito de qué se trata. Buenos días, bueno, primero hay que empezar a entender desde la parte histórica, porque tiene mucho que ver la varita, la varita representa o solo la usaban las personas, los principales, los sabios del pueblo, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque representa la autoridad, sí, y llegada ya la conquista espiritual de estos pueblos, este se traspasa esta tradición hacia la parte religiosa y se le da un nuevo sentido, sí, porque es la autoridad la que visita a su comunidad, la que rige a su comunidad, la que va con su comunidad y es la que va haciéndose apoyar de su comunidad y el sentido de esta varita, sí, este, ya en el sentido religioso, representa la vara de San José o el camino que tiene que pasar San José en el transcurso del embarazo de la Virgen y ese camino largo que de la subida de Belén, de Belén a Jerusalén o de Jerusalén a Belén, donde sea, el camino que sea, sí, y que eran varios días, bueno, representa esto, entonces, la varita representa autoridad, pero también representa un signo de la visita y de la presencia, en este caso espiritual, de, de la llegada de Dios a su pueblo, y las personas a partir de hoy, hoy bendicen las varitas y quienes las portan, este, juntan, este, alguna cooperación, alguna recaudación, ya sea, también en despensa, en semilla, para los gastos de las fiestas decembrinas, que es hacia los, en la, en los pastores, las pastorelas que se llevan aquí en la plaza, para los gastos de comida y de, que tengan las, las, las pastorelas. Muy bien, oye José Luis, entonces esto es nada más en esta temporada decembrina, o sea, que se hace, ok, y bueno, aquí está el señor Margarito, que él, pues, nos decía que, pues, es una tradición desde, ¿cuándo que en su casa lo, lo, lo llevan? No, pues, yo desde que me acuerdo, mis, mis abuelos, mis papás, había esa tradición y yo siempre me la inculcaron, y, pues, nosotros seguimos ese mismo ejemplo de ellos, como hoy, hoy es la bendición de ellas, ellas es un, un símbolo de ellas que, va, viene el niño, que va a nacer, y nosotros lo esperamos con aquella alegría, oye, estas varitas que se bendicen, saldrán a los hogares de las familias, para que la adoren, y, y bendecir las casas. Ya de allí, los que son encargados de la pastorela, la gente aporta semilla, aceite, arroz, para darles su alimento a ellos, porque hay una tradición de ellos que tienen un canto y un relato, donde hablan de lo del niño Jesús, todos los cantan caminatas, se les nombran, todo lo, lo dicen las caminatas, lo del niñito, y es una tradición que nosotros tenemos aquí en Mezcala. ¿Y cada cuándo hace, este, el, cuándo hacen las caminatas, en las tardes, este? Es el, el 24 de diciembre, en la noche es el canto de ellos, y ya se salen a la plaza a cantar, y el 25 es de todo el día, todo lo que ellos relatan desde el nacimiento de ellos. Ah, pues muy bien. Pues como ven, mi gente bonita, son tradiciones que, que pues existen en nuestros pueblitos, y bueno, una invitación, ¿verdad?, que vengan aquí a Mezcala, el, a partir del 24, que se vengan, para que ellos también, este, conozcan de, de estas caminatas, ¿verdad? Sí, porque es una, una historia muy bonita lo que tiene Mezcala, y me gustaría que toda la gente viniera aquí, la esperábamos. Muy bien. Con mucho gusto. Pues bien, mi gente bonita, este, síganos, y por favor, denos, este, un like, un comentario en nuestra página, Promotor Cultural de los Pueblos de Jalisco, y para conocer Jalisco. Gracias, amigos de Mezcala. Gracias.